En el pueblo de San Miguel Totolzingo, del municipio de Colman, Estado de México, una familia vive una doble tragedia. Primero sufrieron el asesinato de su hija Fernanda Paola, de 16 años, tras ser abusada sexualmente a principio de año, y ahora enfrenta las amenazas de los familiares del presunto homicida que fue detenido. De acuerdo a las investigaciones, fue llevada con engaños al domicilio de su vecino, Gerardo N., quien la privó de la vida y posteriormente abandonó el cadáver en un predio del municipio de Tesoyuca. Las indagatorias continúan todavía. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM.